Música Buenas tardes niños, bienvenidos al dictado de hoy. Acuérdense que hoy es martes 28 de marzo del 2023. Vamos a escribir en nuestro cuaderno la palabra dictado y vamos a numerar del 1 a 5. Acuérdense que eso ya debe de estar para empezar el dictado. Música Número 1, la primera va a ser el, el, otra palabra, o, so, o, so, otra palabra, de, de, de. Y la última palabra, su, su, sa, na. Vuelvo a repetir la palabra. Su, sa, na. Muy bien, y esa sería la primera oración. Ahora vamos con la segunda. La, 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 otra palabra, a, r, a, r, di, di, ya, doble L. Otra palabra. Jú con J de jaula. Jú, jú, a, na. Repito la última palabra. Jú con J de jaula. Jú, a, na. Muy bien, oración número 3. El, el, otra palabra. P, p, ahí que necesito para que la, p, suene, p. P, p, r, 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 o, otra palabra. La, la, me. Muy bien, cuarta oración. La La Otra palabra Se Con S Se Pr Pi E N Te Vuelvo a repetir la palabra Se R Pi E N Te Otra palabra Ro Sa Muy bien Última oración El Otra palabra So So L Otra palabra Es Es Y última palabra A Ma Ri Ri Yo Con doble L Y esas serían nuestras cinco oraciones del día de hoy Ahora vamos a nuestro libro, a nuestro cuaderno rojo y vamos a numerar igual Del uno al cinco y vamos a escribir acá arriba Cálculo mental Vamos a escribir cálculo mental y del uno al cinco Acuérdense que ya hemos estado trabajando con las tablas así que el cálculo mental de hoy va a ser de las tablas de multiplicar del dos Número uno En la número uno acuérdense que solamente vamos a poner puros resultados, no vamos a poner la operación, solo resultados Número uno Dos por diez Dos por diez Ahora Número dos Dos por nueve Dos por nueve Dos por nueve En la número tres Dos por cinco Dos por cinco En la número cuatro Dos por cuatro Dos por cuatro Y en la número cinco Dos por tres Acuérdense solamente pusimos puro resultado Y eso sería el cálculo y el dictado por el día de hoy niños, así que nos vemos el día de mañana en el dictado de mañana Bye